¿Te has preguntado alguna vez qué te haría realmente feliz? ¿Qué ocurriría si no tuvieras limitaciones financieras? ¿Qué pasaría si quitaran a toda esa gente que te detiene y pudieras hacer todo lo que quieres? Si pudieras tener todo lo que anhelas, hacer todo lo que quisieras y soñar con todo lo que sueñas... Si pudieras tener todo lo que anhelas, hacer todo lo que quisieras, si pudieras ser la persona que sueñas, ¿serías realmente feliz? En nombre de estar en búsqueda de la felicidad, y no hablo de la película... No señor, para nada lo fue. Los esposos dejan a sus esposas porque creen que van a estar más felices con otras mujeres, y viceversa, las esposas dejan a sus esposos porque creen estar más seguras con otro hombre. Y las personas dejan trabajos honorables para buscar trabajos fáciles, desanestos, para ganar dinero fácil porque creen que será su felicidad. Hay personas que incluso se cambian de ciudad. Porque piensan que un nuevo comienzo les dará la oportunidad de ser felices. La mayoría, después de realizar todos estos cambios, descubre que aún tienen que vivir consigo mismos y no son tan felices. Hasta la Declaración de Independencia de los Estados Unidos proclama que tenemos el derecho de buscar la felicidad. Pero, en ninguna parte de la Biblia hallarás que Dios nos aconseje que persigamos la felicidad. El gozo que la mayoría busca se basa en cosas, personas, y se disfraza de algo duradero cuando en realidad no es así. Entonces, ¿no podemos ser felices? Sí, sí podemos. Y Dios quiere que nos llenemos de gozo. La alegría es parte del paquete del fruto del Espíritu y llega a ser algo natural cuando estamos conectados a Jesús. Como fruto del Espíritu, la alegría no es algo que nosotros producimos por nosotros mismos. Es el resultado sobrenatural de pertenecer al que es alegría pura, Jesús. ¿Estoy diciendo que serás feliz todo el tiempo con una sonrisa en los labios? No, la alegría que la Biblia habla es mucho más profunda y mucho más que un semblante sonriente. La alegría que viene del Espíritu Santo es posible aún en tiempos difíciles, cuando pasamos por grandes decepciones, pérdida o dolor. El pastor Beck Hayford lo dice así. La alegría, por tanto, es ese conocimiento profundo de que nuestras vidas estén escondidas en Cristo y que podemos ser llevados por Él a través de cualquier cosa. Las aflicciones, las pruebas, las presiones o frustraciones pueden llegar, pero no destruir. Ya que experimentamos alegría en Cristo, podemos ser heridos, puede que lloremos, podemos ser tentados, puede que no entendamos lo que Dios permite que nos afecte. Pero nada de eso hace que desviemos nuestra atención a Dios, ni perjudique atender las necesidades de otros. Romanos 8.28 dice, Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Esta es la alegría bíblica. Hay muchos tipos de alegría. La alegría en tiempos de celebración. ¡Yay! La alegría en tiempos del logro. Gracias, gracias, gracias. La alegría de relaciones hermosas. Alegría inesperada como un regalo repentino. ¡Ah! ¡Gracias! Por supuesto, también está la alegría de vivir. Sin embargo, está la alegría exclusiva del cristiano, cuyo fundamento es Dios. Nos alegramos de tener salvación y vida eterna. Nos alegramos de que otros comiencen una relación con Jesús y vemos sus vidas transformadas. Nos alegramos de nuestras batallas diarias que enfrentamos. Porque sabemos que es una oportunidad de crecer en fe y madurar. Y por supuesto, nos alegramos al ser cada vez más llenos del Espíritu Santo. Así que recuerda... No me acuerdo. ¿Me veo bien? ¿No hay sombra? No. Nuestro gozo especial comienza con el hecho de que Jesús vive en nosotros, pertenecemos a Jesús y estamos eternamente vivos en él. Nuestro mayor placer terrenal es una pequeñez de lo que experimentaremos en la eternidad celestial. Para ti, ¿qué es el gozo verdadero? ¿En dónde has buscado tu felicidad? Escribe tus comentarios. Nos gustaría saber qué es lo que piensas. Nos vemos la próxima semana con otra característica del fruto del Espíritu. Adiós. Pensé que ya estabas grabando.